Hola a todos, soy Miguel García Campos, coordinador de la historia de la Ruta Inti en esta expedición 2015 y también estudiante de historia. Durante la expedición vamos a recorrer tres ámbitos fundamentales. El primero será en España, donde esperamos poder conocer la realidad cervantina y del siglo de oro. Este año se cumple en 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote y con ese pretexto en la Ruta Inti intentaremos acercarnos no solo a la novela famosa en todo el mundo, que es el Quijote, sino también a la realidad de la vida de Cervantes y a la sociedad de la época en sus manifestaciones culturales, sociales, en su política internacional. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el cérdido de punta de ausencia y el allagado de las telas del corazón. Dulcísima Dulcinea del Toboso. Te envía la salud que él no tiene. Estamos haciendo un recorrido interactivo por el Toboso. Recorriendo todos los paisajes y todas las calles por las que vinieron Sancho y Quijote en el libro. Mientras buscaban a Dulcinea, a casa de Dulcinea. Mientras tanto vamos leyendo fragmentos de la obra y viendo los carteles que van marcando el recorrido. Tienen fragmentos del Quijote escritos en algunas calles para que vaya siguiendo el camino. Luego daremos salto a Grecia, donde intentaremos conocer esa cuna de la cultura occidental, que es como hemos llamado precisamente a esta expedición. Allí nos centraremos en algunas personas fundamentales, como puedan ser Filipo II de Macedonia, Alejandro Magno o algunos filósofos. Pero no solo. Esperamos poder conocer la cultura griega también en sus manifestaciones artísticas, que es algo fundamental en su pensamiento y en la organización social y territorial del país. Luego, por último, iremos a Estambul, una ciudad cruce de culturas, que ha sido Constantinopla, ha sido Bizancio, ahora se llama Estambul. Entonces tendremos esa parte de cultura musulmana. Por supuesto también la cultura otomana. Ese puente entre Europa y Asia, que es fundamental. Lo era ya para los griegos. De hecho, hablaremos un poquito también de las civilizaciones antiguas que había en la zona de Mesopotamia y Egipto, su influencia sobre Grecia y luego, por supuesto, los otomanos. Esperamos poder disfrutarlo junto a todos nosotros este verano en la Ruta 20.